Unos cinco minutos de Catecismo. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Catecismo de Astete. Lección 52. El matrimonio. ¿Para qué es el sacramento del matrimonio? Para casar y dar gracia a los casados, con lo cual vivan entre sí pacíficamente y críen hijos para el cielo. ¿Y es necesario para recibir dignamente este sacramento estar los que se casan en gracia de Dios? Sí, bajo pecado mortal. ¿Quién instituyó el matrimonio? El matrimonio fue instituido por Dios en el paraíso cuando unió como esposos a nuestros primeros padres para que viviesen siempre juntos en mutuo y fiel amor. Génesis 2 del 18 al 24. En la nueva ley, Jesucristo lo elevó a sacramento. ¿Qué propiedades tiene el matrimonio? Dos. La unidad y la indisolubilidad. Es decir, es uno de un hombre y de una mujer. Y es indisoluble. Es decir, unidos para siempre. Entonces los casados no se pueden descasar. Los que están casados de verdad nunca. Mientras vivan se pueden descasar. Y los que se divorcian no quedan descasados. Si estaban casados de verdad, el divorcio no los puede descasar. Porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Mateo 19.6. ¿Es pecado divorciarse? Sí, es pecado mortal. Y los que se divorcian y se vuelven a casar, ¿qué pecado cometen? Cometen uno muy grave por divorciarse y exponer a su cónyuge al adulterio. Mateo 5.32. Y otro también muy grave de adulterio por unirse con otra mujer. Mateo 19.9. Y los católicos que no se casan por la iglesia, sino solamente por lo civil, ¿quedan casados? No, su matrimonio no es más que un simple concubinato. Jesús les dijo, ¿no habéis leído que aquel que al principio creó el linaje humano lo hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Mateo 19.4.6. Vueltos a casa de nuevo, se lo preguntaron los discípulos y les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y si la mujer se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Mateo 10.3.12. Las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres deben estar en todo a sus maridos. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama y nadie jamás aborrece a su propia carne, sino que la abriga y alimenta como Cristo a la iglesia. Efesios 5.22.29. Las mujeres estén sometidas a sus maridos como conviene en el Señor, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Colosenses 3.18. Efesios 5.20. La iglesia de Jesucristo.